Vida Como se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía, oh Que dibuja mi sol Como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Como vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Como vino tu olor y me dijo que el amor eres tú Lluvia que ha bajado desde la montaña Mis caricias, tus caricias que se tejen entre sí Como contrasta el color de tu piel con mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía, oh Que dibuja mi sol Como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Como vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Como vino tu olor y me dijo que el amor eres tú Vida que ha venido para llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí Vida que ha venido para dibujar cariño y en tu labio cariño Vida que ha venido para dibujar cariño y en tu labio cariño